¿Qué dice él? Ahora sí, vamos a pasar a la mesa, a la sala de geriatría. ¡Tú me confundes! ¡Tú me confundes! ¿Por qué? Porque parece que tú me salvas Pero yo creo que tú me hundes ¡Tú me confundes! ¡Tú me confundes! Porque parece que tú me salvas Pero yo creo que tú me hundes ¡Trible! Mi queridísimo amigo, mi hermano de los años Uno de los hombres más elegantes de la Florida ¡Qué lindo el recibimiento a la francesa! ¡Sí, claro! ¡Qué forma más romántica tuvo él de decir que se embarcó por allá! No, no, no se embarcó Él no se embarcó, no hable de esas cosas A él no le ha pasado lo que a ti te ha pasado en otros canales No, nadie lo votó Y recuerda que en la vida todo es... Cúmulo de experiencias Sí Miro para allá Y veo al cejas Ajá Miro para acá y veo cejas Sí, ¿viste? Pocahontas, mira cómo está ¿Están haciendo alguna promoción para McDonald's? ¿Por qué McDonald's? Por la M ¡Qué hijo es su mamá! ¿Cómo estás, mi hermano? No, no, contento porque he regresado a Francia Y estar con su mamá Son mercados difíciles Sí, claro Sí, yo tengo un primo Mi primo Manolito del Gordo Ajá ¿Se fue para Los Ángeles? Estuvo para Los Ángeles haciendo casting Y se presentó Dice, yo vengo para el programa El casting de sobrevivientes Ajá Subvivientes Ah, muy fuerte ¿Usted dónde es? Dice, yo soy cubano Dice, no, aquí hay profesionales No aceptamos ¡Oh! Está buena esa Vamos a... Antes de comenzar Quiero leer un mensaje muy bonito Que me ha llegado Querido Pible Por favor no digas mi nombre Soy el microfonista del canal Mi vida Ha cambiado Mi novia me mandó este mensaje por WhatsApp Ok Te dejo El sexo contigo ya no es lo mismo Lo nuestro terminó Por suerte Después me mandó otro mensaje Mensaje que decía Perdóname El mensaje anterior no era para ti Dice, te escribo para decirte Porque estoy feliz La universidad de la calle Me ha propuesto Para el título de Bugarrón honor y causa Aplauso para Misael Muy bien ganado ese título Y bueno Ya vamos a entrar ya En lo que es el programa Ayer fue ¡Qué horror! Ayer fue No, me lo dijo Cachito No me he hecho a mí la cosa Me encantó Ayer fue un día Moniquita Te vi Ayer 16 de junio Sí Un día memorable Claro Memorable Porque No, de verdad Mucha gente No, todos los días se cumplen 73 años No, no Yo no Bueno De todas formas Una persona Que cumplió años ayer Que es muy cercana a este equipo Y yo me dice Querido Pible Fíjate La gente manda mensajes Y este es mucho más personalizado Ayer fue mi cumpleaños Y como siempre Lo pasé trabajando Y en buena compañía Le agradecí a todos los que han estado mirados en mi carrera artística Y excepto que me tío algunas personas Pero ya saben que no fue a propósito Bueno, basta de sensiblerías Y vayamos 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 no, vayamos 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 al grano Tengo en mente un nuevo proyecto televisivo Y te mando una foto para que te hagas una idea Se trata de un sketch de continuidad Dirá a tu director de Photoshop que te ponga la foto Y recibe un fuerte abrazo Trae la foto Se lo manda Orlando Isidrón El hijo de Chano Isidrón Que está en Cuba Ayer cumplió años Orlando Como van a ver Orlando tiene mucha influencia de Disney Bueno, Orlando y Disney Es casi la misma cosa Él propone un nuevo proyecto Dice que van a estar Bueno, la idea es que va a estar Jani Sexy y Carlos en el papel de Bueno, pero la gente profesional es así Una cosa no tiene nada que ver con la otra La parte sentimental ya está listo Pero son profesionales y trabajan Y si les toca trabajar juntos Trabajarán juntos Claro No, yo no creo que sea posible Porque yo estoy en la familia Y me he dado cuenta que Carlos y Jani Sexy Están más distanciados que Jori Gómez y Ali Sánchez Pero Además, Orlando Maldito, te agradecemos Un trabajo lindísimo Para ese sketch de continuidad Falta que nos hacen sketch de continuidad Pero ya Carlos está en otro proyecto Y Ray Kisquilla tiene la foto A ver Kisquilla Nuestros hijos ¿Qué es eso, chico? Bueno, ahí está El hijo que no es reconocido Que tú tuviste con Carolina ¿Cuál es ese? ¿Pero cuál es el hijo? El que está acá vestido azul Es el hijo de Carlos ¿Ah, ese es el hijo? Carlos, ayer le agradeció a Carlos Manuel A Alejandro A Julio César A Julio César ¿Cómo se llama este? ¿Qué es el hijo de Carlos? ¿Qué sé yo cómo se llama este, chico? Pues, ese no ¿Tú no tuviste un hijo con Ana Carolina? No, pero, ¿tú no tuviste un hijo con Ana Carolina? Bueno, uno nunca sabe No, hombre, no, para nada ¿Y con quién fue con Eloisa? Tampoco No, 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 yo tengo tres hijos nada más Ah, pero yo creía que todavía tiene un romance con Eloisa Con Eloisa Barregué Por eso hice la pauta Para que me metieras el remate Vale, está bien Vamos a, Marito Vamos a ver lo que Bueno, gracias a Orlando Cumplió año hablando el hijo de Chano Felicidades Felicidades, Orlando Y algún día A ver si vienes por acá Para que escribas para los esquerdos de aquí Sí Bueno Aquí tenemos cualquier escritor Pero vamos a ver Lo que pasó en la semana Por favor Si no aparecen los huevos Les voy a arrancar los huevos a ti Espera un momento Espera un momento, peluso Espera usted un momento A mí me gustan mis huevos Serán viejos Y todo lo que quiera Pero son mis huevos Yo disfruté Fue un sketch Claro Disfruté ese sketch Y me quedé con una duda El colombiano Que hace Ramón Citín ¿De qué parte de España hay? De Segovia Ajá Es de Segovia Es un colombiano Que desde niño Se lo llevaron Para España Bueno Ramón Citín es de Segovia Y el público Se agobia Pero Pero Muy bueno Mailú también es de esa zona El personaje que hizo Maili Sí Más al norte Sí Ese día Qué manera Yo pensé que ese día En mes de junio Se cerraba el día La independencia española Qué manera Una muchachita También hablaba español En un sketch Le fue a decir a Néstor Junior Tú me perdones Tú me personas No Pero que ella Ella sí era española 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 de verdad Sí Ella sí era española Es cantante Ayash 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 cantará Porque aquí No, no, no Aquí también También ha cantado aquí Y ha cantado súper bien Bueno Me encantó ese sketch Además de Ramón Citín Qué bien le queda El personaje ese De Seguroso A Ramón Citín ¿Qué Seguroso? El de Que hizo después Otro sketch ¿Cuál? Después vino un sketch En la semana Que le hizo un Seguroso Que lo vamos a ver Ah, ok Ah, bueno, es posible Ah, bueno, es posible Si tienes un tipo virtuoso Muy versátil Muy versátil Claro Bueno, alguien de la familia Tenía el tal Pero No, todos Todos Yo sí sé que tiene tremenda La gente en Cuba Lo reconoce Lo ve Mira Ese sketch Estuvo además muy lindo ¿Cuál? El sketch De los juegos De Sofía Vergara Se llamaba Es claro Los juegos Exacto Los juegos de Sofía Vergara Además la introducción Que ustedes le hicieron Yo me divertí Tanto con la introducción Como con el sketch Porque les quedó simpaticísimo Gracias, gracias Tú hiciste un chiste buenísimo ¿Cuál? Cuando dijiste que el diamante Se convierte en carbón El carbón se convierte en diamante Ah, yo pensé Que el diamante se convierte en carbón Y yo estaba hablando del mola Porque El mola cuando empezaron diamante En bruto, pero diamante Querido Pile Es de mal gusto andar diciéndole a todo el mundo Que tiene jardón en las nalgas ¿Esto qué tiene que ver? Porque mi tío es un estudioso Él es profesor de gramática ¿Y qué tiene que ver la gramática con las hemorragias? Porque se lee los libros Se lee todo El doctor Paqui escribe de todo ¿Ah, sí? El doctor Paqui es muy profilártico Digo, prolífico Y mi tío Gerundio es profesor de gramática En Morón ¿Tú has oído hablar del gallo de Morón? No, no he oído hablar del gallo de Morón Y caga para Ciego de Ávila Por la forma Que si no la pones al principio Es una escultura Que le hizo a Caio de Morón Sí, sí, sí La escultura se la hizo Rita Longa ¿Tú has oído hablar de la escultura cubana Rita Longa? No, tampoco Pero no estás perdida Tú nada más que de Cuba sabes malas palabras Tampoco, no Pero de mechanje Que mejor Rita Longa Es como que si yo te digo Que si tú conoces La hormiga que está en la plaza Bolívar Del pueblito de Puerto Ayacucho Sí, es como que me diga Carlos Otero es tan viejo Que le cosió los primeros pantalones a Simón Bolívar Exacto No O que está Y que la hormiga canta por un lado Y que haga para Lechería Rita Longa ¿Para dónde? Para Lechería No lo busques Yo te lo voy a decir Rita Longa Lechería es una ciudad Sí, sí, yo sé, claro Me vas a explicarte Porque después te quedas bruta Hablando de Venezuela La más Ok Rita Longa Rita Longa Es una de las principales escultoras de Cuba Ok Ella se unió Con una famosa cocinera cubana No sé si la conoces Nixa Villapol No, no he comido nada de ella Pero bueno No sabe nada Pero tú me tienes que pasar Una minuta De lo que tú vas a hablar ese día Y yo hago mi tarea Hablando Hablando de minutos Rita Longa Y Nixa Villapol Formaron un dúo muy famoso El dúo Longaniza Y el gallo de Morón Está en Morón Está situado en Morón Y mi sobrina Mara Salvatrucha Esa sí la conoces Esa sí la he escuchado Mara Salvatrucha Estuvo Mara Salvatrucha Dirigía en Morón La escuela de manualidad De Rita Longa Ajá Y mi prima Mi sobrina Salvatrucha Puso Me acuerdo siempre Que fue una visita Al control de edad nacional Y había en el mural Que la votaron por eso Una frase que decía El moco Es la plastilina Del niño pobre Ya lo vi Es grande el gallo Y la votaron Porque en Cuba No había plastilina Vámonos a un corte Como decía Qué bella Y como ella quiso Al final del musical Qué lindo musical Qué bueno le quedó El musical Pero 20 puntos Mira El beso fue de verdad El beso fue de verdad Que si el beso fue de verdad Pero tú no estás viendo El brillo en los ojos Así fue Pregúntale a Jeffrey Primero me pregunte Pero como Jeffrey es un caballero Y no lo va a decir Por eso te lo estoy preguntando A ti Es asunto Es asunto de trabajo Un beso no tiene nada que ver Claro, claro Cuando se está trabajando Ah es así cuando Bueno Si pone los ojos en blanco Ya hace otra cosa Pero Pero Eso no fue el caso No sé Porque no se le vieron los ojos Más o menos ahí Ese personaje Yo preguntiría Cerraste los ojos O no cerraste los ojos Levantaste la patica O no levantaste la patica Estaba en el personaje Y el personaje Bueno daba como para Para enajenarse Claro Y levantaste Levantaste la patica O no levantaste la patica No pude Yo quería hacerle una pregunta Yo quería hacerle una pregunta Yo además de viejo Soy invisible ¿Por qué? Porque no Estoy hablando Ahí yo aquí nada Es que nosotros hablamos Un poquitico más acelerado Que tú pibes Tú tienes que coger El aire Y tus historias Enderezarte No porque yo sí Tengo aquí pruebas feas Sientes Por lo menos feas De la repercusión De este musical No te puedo creer Ya no es rápido Es rapidísimo ¿Por dónde te entran A ti los fax? ¿Por las tarjetas de crédito? Querido Pile Soy yo Tu prima gordanca Precioso Ese resentido Homenaje Al dúo De Claria y Maro No No Clara y Mario Clara y Mario Además no eran Clara y Mario Eran Mitty y Raúl ¿No? No Ylen y Jeffrey Ylen y Jeffrey Ylen y Matojo Con ella No es Matojo Se parece a Matojo Pero es Matojo Bueno sí Un aire Un aire Dice Esa parejita Estaba más caliente Que los empates De un dragón Acabo de formar Acabo de formar un grupo musical Y quiero que hables con Cachito El Rey Midas No me importa lo que mida Para que nos llegue al show Ya tenemos un tema promocional No quisimos ver a Bonco Porque le dejas hacer música También tenemos el afiche del grupo Dile al Rey Quisquilla Que te lo ponga A ver Oh Ahí está Mira que clase Esa es mi prima gordanca La que La que está La rubia Es mi prima gordanca Ella hizo ese grupo El grupo se llama ¿Ese es Misael? Misael El cuarteto cagatrillo De Misael y sus garzas Ella Ahí tiene el tema De Ave María se fue Buscando Ron en la playa Ay Dios mío Eso fue Porque ella iba Ella era Maneja Uber Ah sí Claro Y iba para Los Cayos Con ese grupo Imagínate como está de viejo El carro de mi prima gordanca Que lo esperó la policía Le digo Deme los papiros del carro Dice mi prima gordanca El segundo tema del cuarteto Cagatrillo de Misael y su garza Está inspirado en un emoji De la cultura japonesa Que Bueno La cultura japonesa Tú sabes que Según los japoneses Hay un emoji muy lindo Que se llama La caquita del Del whatsapp Sí Porque según la cultura japonesa El excremento Es cosa de buena suerte Dice El segundo título Lo titulé Mi vida es como La caquita del whatsapp Parece feliz Pero no deja de ser Una mierda Mi prima gordanca Ese tema Que ponen ahí De la Mira para allá Ave María Se fue buscando Ron en la playa Es una copia De la banda Esa cortina musical De la banda Si van a copiar Copien cosas buenas Mi prima Yo voy a hablar con Cachito Y a ver si lo traen Aquí Estamos trayendo Lo que venga Vamos a Vamos a ver Vamos a ver otro momento Mañito por favor No no espérate Patito Patito Yo voy a ir a tanque Vamos a solucionar Esto A quién A solucionar esto Esto se soluciona Muy fácil El 69 Dígame Pero dígase A los jefes Dígame primero Cómo hacen el 69 Hombre Esa pregunta Realmente no era para José Pero bueno José es un tronco De actor Sí Y lo de actor Sobra Sí La respuesta De Mayito Cómo hacen el 69 De Mayito Sería bonito Que fuera Sería bonito Que fuera Sin dientes Porque Bueno Bueno Hay gente Que le gusta Sin dientes Hay gente Que le gusta Con dientes A mí No nos está Escogiendo Nosotros Para esas cosas No Porque está Sacando de contexto Nuestras palabras Exactamente Estás embarcando A mí Hija Mónica No Eso no se hace Yo lo vi Bueno a mí no A mí no me embarcó El que andaba sin dientes Ahí chupando caña Que era el turno Yo No Eso viene después El sketch ese Que yo hablé de Ramón Citín Que hace de ese brote Fabuloso Ese personaje Le queda bien Muy bien Esa onda de policía Hasta con Vladimir Escudero Le resultaba Ya era Lo hacía aquí Muy bien Ramón Citín Y ahí Ese sketch Estuvo genial Genial Y tú estuviste Fabuloso Eso del sexo oral Sin dientes Eso es bonito Es que no se estaba hablando De eso Cuando tú pusiste Las imágenes De Mónica Nosotros estábamos hablando De la tía de Mónica No del sketch Ah yo pensé Que porque Una cosa trae la otra Se ha hablado Tú fumate tu montaje Y yo no te haga No Yo no Yo le digo a Mayito Mayito tú eliges Los shows de la semana Los momentos Y él los va poniendo Casualmente Se concatenó El uno con el otro Pero es muy bonito Muy bonito Que ustedes le expliquen Eso del sexo oral Es una cosa educativa Para la gente Porque hace falta Hay que eliminar Los tabúes Eso Estamos en el 2021 La gente habla de sexo Normal Eso no es nada malo Mira lo que me escriben Tú no te acuerdas Lo que es el sexo Ni oral Querido Pile Te escribe tu primo Silvanito ¿Y quién es este ahora? El hijo de Mi tío Silvano Ah Silvanito Silvanito El hijo de Silvano Que mi abuela Siempre decía Soplaculo Me ascendieron Al cargo De Operario Herrero En la fábrica De Arados De Camadaní Gracias por la ropa Que me mandaste Me vino muy bien Pero me creó un problema Al parecer Lo que me dijo mi mujer De ponte la camisa nueva Y enséñasela a mi madre Era una orden No dos Oh Ve Hay que explicarle Te mando Imagínate tú Entendiste ¿no? Ponte la camisa nueva Y enséñasela a mi madre Era que se pusiera la camisa Y le enseñara la camisa Correcto Pero Él no copió Él no compró Te mando una frase Para tu libro A propósito del aumento De salario El dinero No da la felicidad Pero puedes remodelar El baño Y cagar viendo A su lejos de centro Esa frase no me gusta Está un poco Mira En mi libro Silvanito Tengo frases un poco Más simpáticas Incluso más bonitas Que esa Como por ejemplo Por ejemplo No aquí no la tengo Porque en estos momentos Ya terminé el libro Ya terminé tu libro ¿Qué te pareció? Una mierda Pero verdad Lo voy a leer otra vez Porque hay muchas cosas Que no entendí Sí En la parte Ahí en la parte de atrás Tiene como tres páginas En blanco Para refrescar Vamos a usar un enemigo mío Para yo poder regalárselo Bueno Enemigo tú No me lo dejas Ya cállate Ya Ya Bueno Ya No se lo digo nada Pero en este caso Tú eres mi salvador Vamos a Vamos a ver otro momento Marito Gracias Y la caña Sí ¿Cómo es la caña? Aquí Y claro No es como la semilla El mango No se chupa igual No, no, no Porque se muerde Sí, no Y además la caña Es como más Damascas Tú chupas caña Sí Pero el mango La semilla del mango Es diferente Ellos chupan distinto Es como Porque ellos chupan alcohol No caña Bueno Caña para nosotros No hay alcohol Le chupo muy bien la caña Y el mango Y el mango No, el mango no me gusta No, acabaron conmigo ese día Ahí tampoco Están hablando de sexo oral No Tampoco Estamos hablando de fruta Ah, de caña Eso Pero ese día Ese día por mí fue fatal Ese muchacho No, no, no Aquí quiero ver más Buenísimo Lo que pasa es que claro Ahí lo que pasaba Era que él y yo Teníamos una terminología Mucho más Más parecida A la de ustedes No, pero Pudiera ser un dúo Simpaticísimo Nada que envidale al dúo Bernáculo No No Obvio que Tú no conociste al dúo Bernáculo No, yo no Un dúo aquí famosísimo Sí Conocí a Berna Al otro El otro Esa era su presentación Eran muy simpáticos Y este muchacho también Yo me quedé con una dúa Irving Ajá, Irving ¿Él vino a promocionar El paseo de las artes O el palacio de los jugos? No No Lo que pasa es que acá La señorita Dijo Empezó a hablar de fruta Y ese cosa Y él se enganchó A mí lo que me molestó mucho Es la forma en que él chupaba la caña Y me miraba Eso sí me molestó Pero ¿por qué? No, porque me molestó Que tú tengas un hombre En el de ti Y así o así Mira No A mí no me gusta eso Perdóneme No es complejo ni nada Pero no me gusta Yo No sé Pero no entiendo Porque se sintió aludido No, no Estaba muy insinuado Yo lo que faltó Que al final Te invitara A una cena romántica Porque fue también Tendiente a eso ¿No? De una cena romántica ¿Qué hizo invitarme a cenar? Una cena romántica A la luz de los plátanos hervidos Pero ¿Cómo? El mangú Y los plátanos Y todo eso Eso del sexo grande Me acordé Mi tío una vez Pancracio Estaba haciendo sexo Con la esposa La esposa Él tenía Lo que se llama El síndrome Del chocho colgante ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y además No se depilaba Y dicele mi tío Eufemia O te rasuras la entrepierna O me voy a hacer la idea Que le estoy dando Un beso en la boca A un guitarrista de ropa Vámonos a un corte Por favor Estamos de regreso En los minutos finales De nuestro show Hay personas Que están escribiendo Nos están preguntando Si fue verdad el beso O no Yo no voy a responder Esas cosas Que lo respondan ellos Pero bueno Ajá ¿Pero fue verdad o no fue verdad? No sé ¿El beso de quién? ¿Del Mola? Yo tengo una pregunta No, lo que el Mola Es de estos junios Ya va La pregunta es sencilla La respuesta tiene que ser ¿Sí o no? ¿No? Desde que le estoy preguntando El primer negro O sea que Ajá Está como la capa de tu cita Pero Ailén ¿Sí? No, tú sabes que Ailén Tiene la virtud De que se traba No te va a decir Sí, pero ella se traba Bueno, pero entonces Debería decir Sí o no Pero tiene que pensarlo Tampoco porque Hace traba pensándolo Ella no tiene la neurona Tan intranquila Tiene que darle vuelta a eso Está ahorita en la rumba De Ah, sí Sí, del cumpleaños ¿Se trabó totalmente? No, no Se trabó Se despistó un momentico ahí Que ella tenía que entrar Pero nada Después Pero ella entró Entró enseguida Sí, porque ella en definitiva Es repentista ¿Cómo es eso? De repente se traba Claro Vamos a ver otro momento A ver Eso Vamos a ver otro momento Mayito, por favor Que fue ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ah, ¿te das cuenta? Sí, sí Ya Venga acá mi vida Espérate un momentico Dime, dime Ay, yo me voy a llamar Niño Espera No, que le ha atafado El bigote a la mujer Mira Ajá Yo, para mi gusto, ¿no? Sí Yo lo vi todas las semanas Y te van a decirte Que ese es Chaplin de Lillianet No, no Fue un Chaplin ¿No era? ¿Qué? Eso no era Chaplin No era Chaplin Ah, ¿no era Chaplin? No Ah Estaba haciendo un personaje Estaba haciendo un personaje De un hombre Ah, no Yo como el lunes vi que pusieron A uno haciendo de Cantinflas Hablando de la antena De Coral Gay No No era Cantinflas Nosotros invitamos a un ingeniero Para que explicara Esos nuevos Es Pavel Se llama el ingeniero Ah, Pavel Si se entiende Tráiganlo otra vez Yo pensé que era Cantinflas Sin maquillaje Porque ¿Qué manera las instrucciones? Muchachos Yo pude La antena mía La llevé La próxima vez Que le vayamos a pedirle ayuda A alguien Que venga aquí al show Para que nos ayude No va a querer venir Porque sabe que vas a estar tú Yo le ve La antena mía Yo la tenía más o menos ubicada Y dando las instrucciones de Pavel La llevé para el lado de Chau Y se la puse arriba De Aldo Antonio Que estaba haciendo papel de cocodrillo Por cierto Te mando un saludo Así Está aquí Me escribió hoy a don Antonio Que te mandaba un saludo Está aquí Está haciendo un dúo con la diosa ¿Qué odiosa? ¿Qué odiosa? La diosa La diosa La diosa de Cuba La diosa Tengo una voz Mel Odiosa Tremenda cantante La diosa Genial Los dos son muy buenos cantantes Este sketch me encantó Y a la gente En Cuba lo vieron Que dio pila Fíjate En Cuba Donde está la diosa Lo vio Soy el hijo de Freders Vinda Tu primo Ernesto Alejandro Te escribo para agradecerte Por los audífonos Que me mandaste Y para decirte Que estoy intentando Hacer ejercicio El otro día Puse música de mola Para salir a correr Y lo que hice fue Que me senté en un banco Del parque a llorar A propósito del bigotico De Chaplin De Ligianet Y el divorcio de Otero Te mando esta frase Para tu libro Si algo une a las parejas Es confundir la cola loca Con el lubricante sexual Y eso que tiene Mola canta genial Tiene presentación Este fin de semana ¿Dónde es en Ola? En el ranchito En el ranchito Vamos a ir Vamos a ir a verlo Para la gente de Kenna En Saúl Y tengo una frase Que me regaló Por cierto Un integrante de la banda ¿Ah sí? El Fofi Que me la dio para mi libro Que bueno Está a la venta Buen día de los padres La frase del Fofi Dice Me tiré un peo Con el chazán activado Es una aplicación El chazán Es una aplicación musical Ay Dios mío Dice Me tiré un peo Con el chazán activado Y reconoció Varios temas De Bad Bunny Bad Bunny Canta como si hubiera Metido cuatro cepilletas Entre la boca Pero Es una aplicación ¿Cuánto? Tiene 1.20 Bueno hablando de 1.20 ¿Es lo que me van a pagar? No, no 1.20 Te queda al aire Ah al aire No porque aquí siempre estamos Quintanilla Tenemos que estar pendientes De las cosas Que el otro día En la actualidad Estaba la gente de la banda Hablando de Los precios de la gasolina Sí Recordando El Mola Pendiente Bueno El Ronde Todo el mundo hablando Y hablando del precio De la gasolina Fofi recordando Me acuerdo La vez que estuvo A 3.69 Dice el Mola A 3.69 Te quedo Adengo echando humo Ah no Felices sueños Que Dios me los bendiga A todos Espero mañana No se puede estar así Señoras y señores No 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 se puede estar así Que no se puede No Que no se puede Que no se puede No se puede Se puede Yo quiero ser feliz Con esta madera Quiero salir por ahí Hasta la esquina Tremenda borrachera Tremenda borrachera Tremenda borrachera